¿Te la pongo, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué perdón? Me quería ayudar. Te la pongo ya. Te la pongo. Es que se me fue el chícharo. Estamos muy enredadas justo en el día del enredo, entonces está bien. Me enredé. Es a propósito. Nos cacharon, ya. Oye, bueno, ya pásale, Sanyu. Ya salió a cuadro. Mira, Marta tiene un problema. Y a Sanyu le gusta el cuadro. Sí. A parte de atrás es una playera muy padre. Ándale, presúmela. Ándale, ayúdame con el chicharín que ando. Sanyu. Sanyu. Ok. Eso se está solucionando. Qué enredado trae todo acá. Bueno, en lo que se desenreda esta señora y el Sanyu, también les queremos contar de un caso que ojalá no hubiera existido, pero ya que se llevó a cabo, de alguna manera se llevó su merecido este tipo que quería robar. A ver cómo las fregamos y no se van a defender. Aquí demuestran que se defendieron, pero también se están arriesgando. Es lo que te voy a decir. Es probable que sepan de alguna técnica de autodefensa y cosas así. Y entonces puedan... A ver, Lalo, dicen que Lalo sabe todo eso. A ver, Lalo. A ver. Sí, que venga Lalo, que venga. Vamos de para allá. Pero sí. Pues es que en el Día Internacional hay que tener también aquí un representante digno. Oye, sí siento. Sí. Oye, pero sí decíamos eso, que si de plano yo, por ejemplo, no sé ninguna técnica de autodefensa, entonces yo sí no le entraría al toro porque sé que me puede ir peor. Claro. Ahí no se ve una gran técnica, sino simplemente coraje y como que lo... Sí, de repente es el instinto, ¿no? Ajá, fue el instinto, a mí me parece. Como que lo empuja y a las otras dicen, bueno, pues nos la aventamos, ¿no? Digo, muy loable su acción, muy loable su acción, más inteligente de la que salió realmente, porque desafortunadamente en estas situaciones de repente si trae un cuchillo, un arma, pones en riesgo tu vida. Exactamente. Entonces creo que correr a pedir ayuda y no porque se trate de una mujer o lo que sea, o sea, un hombre, cualquier ser humano. Sí, claro. Si no está bien, pues no sabe de técnicas ni nada, creo que lo mejor es pedir ayuda a quien pueda y que te ayude, ¿no? Aquí lo importante es que no se logró el cometido y este desgraciado, ladrón de lo ajeno, pues no pudo llevarse más que sus apes y sus cachetadones locos. Ladrón de lo ajeno. Ladrón de lo ajeno de lo propio. Ladrón de lo ajeno. Ladrón de lo ajeno de lo propio ya está. Pero es ladrón de lo ajeno. Está la frase, palmuro. Ladrón de lo ajeno de lo ajeno. Ay, de veras, Lalo. Se dan muy serios. Es que se sentó Lalo. Oye, te sentaste. ¿Por qué? Porque eres un digno de representante de qué. ¿De qué? Ah, del NEP. ¿Por qué no lo dicen? O sea, ¿por qué les da miedo? Oye, yo lo dije. Ah, no, yo digo PN, no nada más lo digo. Yo lo vivo día a día porque soy representante de lo tengo. No, lo ves. Entonces, hoy es día de celebrarlo y dije, pues hay que... ¿Cómo se celebra? No. Sí, no, ni, 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 ni. No, 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 no. Le canta las mañanitas. No. Sí, eso sería mi idea. Luego lo vamos a platicar, pero no es realmente una celebración que suene así como erótica y una fiesta que podría estar más sabrosona. No. Tiene más que ver con el sexo consensuado, no tener enfermedades de transmisión sexual. O sea, es más como una conciencia. Pero sí tiene que ver con un festival. De fornicio. Pero ya se los vamos a platicar más adelante, ¿no? En un café. Por eso me recuerda a ti. Tiene la palabra de María en el festival. Ah, ¿sí? Del fornicio. Yo no sabía que así le decían. Sí. Es una nueva, ¿eh? Sí, sí, sí. Ayer le comunicaron, ok. Con limón. Para la calor. A ver, ¿qué ha sido lo más así uuuh, excéntrico, blibli, que han comido? Los caviar. Escamoles es más. Escamoles, a mí se me le más. Escamol, los chapulines me fascinan, pero no son tan caros. ¿Pizza de caviar? No, nunca. Yo no había probado eso. Es que sí, lo que dice Lalito, la pizza es salada, ¿no? Y el caviar también. Por eso se come tradicionalmente con un panecito con mantequilla para que se neutralice un poco lo saladito. Entonces, se me hace que de nada hacerle a la payas. Perdón, Lalito, pero... Pero qué hueva la que le echó a la pizza, ¿no? A mi Talía, déjérmela. Ella puede comer lo que quiera, cuando quiera, por donde pueda. Es su cuerpo. Cada quien tiene su cuerpo, sus gustos, su dinero. Es feliz así. A ver, ya escuché sus tres puntillas. Por la ventana, por la ventana. Por la ventana, por la ventana. Por la ventana, por la ventana. Oigan, y bueno, desde el cine mudo al cine de oro hasta programas de la barra cómica, recordaremos a los mejores comediantes en el test de nuestro comediante del humor sin intención, Lalo Carrillo. Regresamos. ¡Órale, Marlene! Muy bien. Oigan, bien dicen que una dosis de risas puede arreglar un mal día. Y cada 26 de abril se celebra el Día Internacional del Humor. Risa nerviosa. Sí. Esa es de las peores. La peor. No puedes contener. Y en los momentos donde no te debes de reír. Es horrible. En los velorios pasa muchísimo. En los velorios, en las iglesias. Aquí nos ha pasado con notas que no son graciosas y algo pasa y entonces no puedes dejar de reírte y tienes que seguir leyendo o elaborando. Y hacemos así. O como mi maestra de biología que alguna vez les platiqué, Ani, tú no estabas, pero te voy a platicar que la maestra Julia, que le mando besos, me empecé a reír y ¿qué crees que me dijo? ¡Guzmán! ¡Deja de reírte! ¡Te vas a orinar! Entonces, más me reí, me saca y sigo riéndome afuera porque no podía controlarlo. De verdad es horrible. No hagan eso con su salud. Es horrible. Es que es horrible, pero luego cuando tú... O sea, lo peor es cuando no lo puedes controlar. ¡Es horrible! ¿No les ha pasado que se caen hasta de la risa? Claro, y hasta que te orinas también. ¿Qué tal orinar? La palabra que da risa. Iba con una persona, con un familiar ya grande, ¿no? Ni siquiera lo voy a decir para que no me regañe cuando diga no, 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 porque mamá se molesta. Entonces íbamos en el centro comercial y yo compré un juego de esos que te pones una cosa que se para la boca. Horrible, sí. Para decir palabra. Como de dentista. Entonces le dije, ay, póntelo, vamos a jugar. No, no, en el centro comercial. No, 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 ándale, póntelo. Bueno, se lo pone por hacerme caso y a la primer palabra que iba a decir que se le sale la placa dental. ¡No! Se le salió la placa. ¡No! Cayó la placa. ¡Qué asca! Y se le rompió un diente. Entonces, ella lloraba y yo y mi sobrina reíamos. ¡Ay, no! Ella decía, mi diente. Y entre más decía, más me reía. Y entre más me reía, más llamaba la atención. ¡Qué malo! Y más leían a la persona sin eso. Y entonces, la otra lloraba sufriendo y yo me caí de la risa. O sea, de que no te puedes controlar. Oye, pero le salió bien caro, oye. Exacto, son carísimas. Sí, sí, me rompí ahí. Pobre. Ni modo, pero a ver. Ni modo, pero pasa. Vamos a ver qué tanto conocen ustedes a los comediantes que obviamente nos regalan un rato de felicidad. Yo les voy a leer una descripción y ustedes que miren, son bien inteligentes, van a escribir un nombre en su hoja. Ok. Oye, dígame. Hay un rango, digamos, mexicanos, gringos, de todo. De todo. Tienen que escuchar las pistas. En las pistas viene parte de la respuesta. Ustedes escriben sin voltear a ver a su compañera de al lado. Ajá. Y entonces cuando yo diga muestren resultados, hasta ese momento es que van a poder mostrar. Pero es que si no sabe, o sea, por ejemplo, si yo no sé y no escribo nada, muestras. Menos tres. Ah. Ah, ya sabes. O sea, vamos a jugar aquí, bueno. La primera que tiene. Menos uno. No, 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 no. No me vamos a cambiar las reglas. No, por eso dicen que yo estando camícame las reglas. Vamos a jugar por un punto. Ahora. Cada quien, ¿sale? Ok, ok. Entonces. Como que quieras. Vamos con el primero. Este actor mexicano se convirtió en uno de los íconos de la comedia y del cine mexicano. Participó en más de 50 películas y se volvió célebre por su curiosa forma de hablar. Escriban. Y me van a decir su resultado en tres, dos, uno. Ahora. Ok, Cantinflas. Mariana, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Acércalo, porque está muy chiquita. No, Mariana, yo te voy a poner... Ah, dice Cantinflas. Sí, sí, dice Cantinflas. Oye, pero ¿por qué pusiste MMS? Mario Moreno Cantinflas. Por si nos regañaban. Yo me preparé. Espérame. Mariana, ¿tienes un punto? Esa era una carrera. Mientras me caso. Marta, Marta, tienes un punto. Decían que era la nuestra. Sí, eso. Ani, tienes dos puntos porque... Perdón, le dio punto extra a eso. Gracias, gracias. Ok, vamos a la siguiente. Ajá. Está difícil sentirlo abajo, ¿no? ¿Cuántas son? Porque lo hice muy... No, no te traemos más hojas, no te preocupes. Ok. Formaron esta divertida pareja del cine mudo y fueron considerados íconos de la comedia. Su éxito fue tal que años después sus películas fueron dobladas para exhibirse en televisión. Se llaman Oliver Hart y Stan. Ya. Y me van a decir en tres, dos, uno. Ya no lo quiero poner. No, muestra. ¿Dinuta y Capulina? Pero era mudo. Solo y el mudo. Solo y era una buena dupla y me fui. Ani, menos uno. Marta, efectivamente es el gordo y el flaco, pero menos uno porque no te... No, menos uno. Porque no esperaste hasta que te dijera ya para mostrarlo. No importa, yo me voy a diez. Me voy a diez. Te regalo mi medio. Aquí estamos jugando por tacos para el viernes y se entregan antes de... Hay una lista. ...acumulables al mes. No, no. Y Mariana más uno. Ok, vamos al siguiente. Sí, tengo que oír todo. Tengan en mente los tacos porque sí, los tacos juegan. Ok. Este comediante, actor y guionista estadounidense destacó por la popularidad de su serie que él mismo protagonizó por nueve años y que llevaba su propio nombre. Y ese comediante es... Muestren la respuesta en tres, dos, uno. Marta, efectivamente, menos uno. ¿Otra vez mal? Porque es en tres, dos, uno y muestras. Sí, Dios mío. ¡No, bueno! Te adelantas. Oye, si quiero tacos, fíjense. No quiero. Pero para Marta y para Ani, para Mariana y para Ani, sí hay punto. Sí hay punto y entonces... Se nota que no era tan tóxico Lalo antes porque tú te estás brincando las reglas y nosotros ya le tenemos miedito. Ajá. Ah, pues sí, no sabía... No, pero que fueran... Más tóxica que hay, ahorita no, es que yo. Me gana, se sabe, me gana. Vengo radioactiva, de hecho. Agárrense. Comediante y actor mexicano, creador de shows muy exitosos y que recientemente en su película fue galardonada a los premios Oscar. Pueden mostrar su respuesta en tres, dos, uno, ya. Derbez, eh. ¡Ay, yo también! ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Tienen punto las tres. Ahora, vamos a la siguiente. Chin, ya no tengo... Ah, ya muy manis, manis. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sergio, no te ardas, Lalo. No, porque, a ver, Marta, te quiero aclarar. Yo aquí soy un juez 360 y tengo mi pulmón que es Mariana. Sí. O sea, Mariana es mi apoyo y mi orgullo. O sea, se pone tóxica. Ahorita borro el tuit donde te apoyé, ahorita se lo borro. Sí, ahorita lo borro. Ok. Vesta cada comediante rankeado entre los cinco mejores monologuistas de todos los tiempos. O sea, están toperos. Es famoso actualmente por haber recibido que es un cachetadón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Quién es? Rock. Chris Rock. Ok. Annie, te tengo que dar menos uno porque subiste el papel después. O sea, no alcanzaste al tres, dos, uno. Mariana no lo completó. ¡No está completando! ¡No está completando! ¡Tu pulmón tampoco! Marta, te voy a dar más tres por chismosa. Nada más de eso sí. Muy bien, 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 bien. Híjole, Mariana, te están quitando el lugar. Lástima, lástima. En este momento... No está bien. Pero, ok, vamos a la siguiente. Yo también me voy el viernes. Es más ahorita. Vamos a la siguiente. Es considerado el cómico más popular del cine ya que era capaz de hacer a una audiencia reír sin tener que decir una sola palabra. Tiempos modernos y el gran dictador son algunas de sus interpretaciones en tres, dos, uno. Venga. Ay, sí. Ok. Les voy a dar a Ani le voy a dar un punto, a Mariana le voy a dar un punto y a... No, a Marta un punto y a Mariana le voy a dar dos puntos porque yo vi que escribió y aparte andaba de chismosa así viendo que ponía la competencia. Entonces, eso merece otro punto extra. Gracias. Gracias. Eso es justicia. ¿Están viendo qué hacen? ¿Te ganas más puntos? Pues si le echas ganas así. Ok. Este comediante mexicano marcó a toda una generación. Su show y películas estaban dirigidas principalmente a los niños. Era conocido como el rey del humor blanco. Tres, dos, uno, muestren. era, ya la... Muestren. ¿Quién dice, Ani? Roberto Gómez Bolaños. Ok, efectivamente, incorrecto. ¿Incorrecto? Sí. A ver, ¿a quién puso? Chabelo. No, te pases. Chabelo. Mariana, ¿quién era? Capulina. Efectivamente. Yo también puse Capulina. Yo también puse Capulina. Es para el Aine. Eso. Uno más. Tres puntos, no tres puntos para Mariana, tres puntos. ¿Tú qué pusiste? Roberto Gómez Bolaños Chispir. Ok, ya lloré otra vez. Vamos con la última. Con esta, ¿se podría emparejar o no? Sí. Ok, ok. Comediante de la pantalla chica mexicana creó a varios personajes que su nombre comenzaban con Che. Su programa fue tan famoso que en varios países de Latinoamérica es aclamado. Pero esa no es la pregunta. La pregunta, la respuesta en tres, dos, uno. Chispirito. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, es decir, Chispirito. Ani tiene dos puntos, Mariana. Tengo dos puntos. uno. Pusiste Roberto Gómez Bolaños. Pusiste Roberto Gómez Bolaños. No le puso la S, Gómez Bolaños. En este momento, los querubines se están haciendo conteo y me están diciendo que Mariana tiene siete naturales, pero con los puntos extras llegó a diez. Ah, muy bien. Ani, muy bien. Ani, te viste favorecida también. Tuviste cinco puntos. Cinco muy bien, bastante bueno. Estoy llorando desde antes mi retengo. Y Marta, siete. Entonces, Ani, recuerda que de chicharrón no nos gusta tanto porque se enfría. A mí sí me gusta. No, el chicharrón. Ah, pero, pero, ¿hablas de Mariana o de qué? ¿De qué hablamos? Exacto. del chicharrón de Mariana, un no verde que hace. No se enfrían nunca. No se enfrían. No se enfrían. Oye, Mariana debe chicharrón. Hasta que ella pague, yo pago y fin. Merece un changüicha, ¿eh? Eso. Bueno, Mariana puede traer el chicharrón el jueves. O sea, mañana te vas al mercado. Por favor, yo te voy haciendo el día. Mañana te vas al mercado. Compras dos kilos de tomate verde, uno de, no un cuartito de chile verde. Cebollita. Cebollita. Pues medio de chicharrón porque nos gusta que no estén mucho caldillo, sino que sí sea así. Exacto. Les encanta la maciza, entonces así. Y ya traes. Te faltó el cilantro y el ajo. El cilantro y el ajo, tienes razón. Si no, no va a ser igual. Y ahora, ¿saben qué, muchachones? ¿Qué pasó? La botana que combina mejor con la cerveza, ¿saben cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿El chicharrón? No. No. Sí, nada más. El cacahuate. El cacahuate. Siempre hay en los bares, ¿no? Pero no, no. Papitas preparadas. Nunca lo van a adivinar. No. Es el pretzel. No, pues no me alcanza. El pretzel fue creado un 26 de abril del año. No me gusta. Uy, buenísimos. Son buenísimos, pero los que te venden así de este tamaño que trae. Ya es como un pastel, o sea, es una cosa así. ¿Estamos hablando del día del pene? No, de los... Bueno, hay unos que se pueden enredar, pero esos son pretzels. Imagínate enredarte como... No, me gusta. Que ahora ya también el pretzel viene relleno, ¿no? Ya con... Seguimos hablando del día del... No, es pretzel. es que también iba a decir queso Philadelphia también. Las van a tocando. Cubiertas de chocolate. ¿Estás hablando de...? Seguimos hablando, sí. Es que tú no supiste unos tips que nos dio ayer Ani, de que le pones dinero al cochino y te va muy bien en tus relaciones interpersonales. Cuando le pones al puerco, dice Ani. Claro. Pero me encantó, me encantó. Te acuerdo que sí lo voy a hacer. Mira, no es que te acordaste. No se te va a olvidar. No se te va a olvidar. A ver, la pregunta es, ¿se han enredado con alguien sin querer? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de enredo? Ah, amorosón. Sí, o sea, como que, ah, no, no, Estaba nada más cotorrando y pum, terminó algo serio y complicado. Complicado. Más complicado que serio. Yo sí, muy serio y complicado. ¡Rústico! No, rústico no. Sí, claro. Pero desarrolla. Cuenten, cuenta. A ver, Mariana, cuéntale. no, pues es que me enredé con la persona equivocada y terminé andando con... ¿Nombres? ¿Con quién? ¿Con el hermano? Suena interesante esto, dígele. ¿Con quién hiciste pretzel ya? Me pretzelé sin querer. Sin querer. ¿Nombres? Sí. ¿Cuánto? A ver, ¿hace cuánto? Con el amigo del Galán. No cuenta el fin de semana pasado. El amigo del Galán. güey, no es muy la buena. O el hermano. El hermano. No, no es cierto, creo que no. Ay, sí, le quiere bajar, le quiere bajar, pero sí, sí. Ok, ¿tú? Yo, sí, también. Sí, pero ahí, o sea, ahí. Pero ahí, pero yo no sabía que era el primo hasta después. ¿Neta? Sí, ya hasta después ya había pasado muchas cosas. Hasta un festivalito nos echamos y después ya saber que era de la familia, dije, por eso salimos tan buenos. No, qué horror. Eso sí. Tú y un fuerte. A ver, qué tanto se han enredado en situaciones o problemas. Sabes que con una mentira, bueno, con mentiras, con los cables del micrófono. Vamos a recordarlos. Primero, cuando me enredé con el vecino, puede ser pleitos o con sus carizas, caricias, carísimas, carísimas, sus caricias carísimas o envidias, a ver, el vecino, siempre hay rollo ahí, ¿no? Yo sí, yo sí. ¿Tú por qué me vayas en el pretzel? Odio a mis vecinos de arriba, perdón. Sí. No, me cae muy mal porque si hacen muchísimo ruido todo el tiempo, todo el día y dices, oye, please, o sea, en pandemia, cuando estamos todos encerrados, ya no estamos encerrados, que no inventen, pero siguen ahí estando todo el tiempo, oigo pasos, tacones, oye, mínimo, quítate los tacones. Yo no digo, ¿por qué también la vecina sube y baja con tacones? ¿Por qué, güey? O sea, está haciendo todo. Pues que también debe haber una regla de convivencia, ¿no? Yo creo que es envidia porque yo camino muy mal con tacones. Te hago mis tenis siempre. Yo donde vivo sí hay reglas muy marcadas, entonces eso te evita y garantiza que no haya tanto conflicto entre vecinos, porque tenemos muchas reglas como muy marcadas, ¿no? después de las seis de la tarde no puede haber ruidos, ni de martillos, ni de tacones, ni de nada, entonces eso que ayuda a que ni de cabeceras, hay que tenerlas bien empotradas para que no suene la cabecera. Mariana. Pero eso te garantiza. No, Mariana tenía unos vecinos muy famosos. Sí, sí, sí. Son famosísimos. Pero eso te garantiza que toda la convivencia está tranquila y aparte donde yo vivo la mayoría es gente pues ya que tiene familia, que es más grande, tenemos horarios para fiestas, entonces realmente si es una comunidad muy saludable en donde convivimos bastante bien. Lo que está muy bien es que siguen las reglas, ¿no? Porque generalmente hay reglas de convivencia y luego no las cumplen y ahí es donde hay los enredos. Ahorita en mi edificio, en mi edificio ahorita hay problema porque el elevador siempre huele a pipí de un perro que baja por el elevador, está prohibido, bla, y pues dices, ya mínimo estás rompiendo la regla, limpia la pipí. ¿Cómo sabes que es el perro? No sé, yo dudaría. Debería de cámara. Es lo que ya andan diciendo, ya está el enredo. Bueno, con una amiga crearon una, igual en su complejo y todo, para los perros, así se dice, en su complejo habitacional. Sí me tardé, pero sí, ok. Ahí hicieron un sistema en el cual si hay pipí de perro y son cachos por la cámara, son multas de cuatro mil pesos. Por cuatro mil pesos hasta le llevo la bolsita, sí. Es todo un enredo ahí. A ver, me he enredado con las cuentas, cuando salgo con mis amigos, casabas de chía y termino pagando de más. sí, sí. Eso es muy feo. En mi cumpleaños fue la última que me pasó horrible. ¿Todo lo tuviste que pagar tú? Horrible. Pues no todo, pero sí una gran parte. ¿Sabes cómo te enredas peor? Cuando hay alguien que dice, no, no hay que dividirle entre todos. Mejor, tú te tomaste, ahí es donde yo me hago bolas y yo digo, ya, mejor entre todos. No, terminas pagando, o sea, sí, yo que más así. O sea, mejor se divide, los que vamos, coman o no coman, eso. No, yo con mis cuates quedamos así todos de, no, botella que pedimos, botella que pagamos y pues todos así le hicimos. Es lo más fácil. Pero al final de la noche resulta que quien nos atendió no llevó un control absoluto y ya nos estaba clavando más de 15 mil pesos al final de la noche. O sea, todo fuera por clavar, pues bueno, pero ya 15 mil barros. Así, ¿quién clavó? Ajá. Ay, no, pues ¿quién, cómo? y ahí aún no tuvimos que poner ahí de las pérdidas, pues estuvo feo. Ay, no, eso sí arde. Pues sí arde, si es clavada así de 15 mil, pues sí arde. Así sin avisar, sí, sí arde. Oigan, me enredé en mis propias mentiras y me descubrí. Es horrible. Es horrible porque dicen que para ser un buen mentiroso tienes que tener muy buena memoria. Pero la verdad, déjense eso, o sea, cuando se te nota que estás mintiendo, o sea, es una cara rara, no hay manera, o sea, yo no puedo. Roja, roja, me pongo morada, me sudo el bigote, todo mal, todo mal. Sí, yo no sé mentiras. Y luego también tú cachar a alguien que esté enredándose en su mentira y ya tu cara de allá, o sea, ya ni sus ganas, Pero a mí sí me están mintiendo y yo te digo, ¿por qué mientes? Y se ponen más nerviosos o más nerviosas. Y sudan más. No, pero ¿por qué mientes? Es que ya me dijiste el día, para que caigan la, para que no me está viendo la cara. A mí también me gusta demostrar como que me estoy dando cuenta. Oye, hay un enredo mío muy, muy, muy vergonzoso, que es, ven que hay blusas que tienen como una blusita abajo, como un fondito, como un fondito, y entonces yo estaba así, entonces me la empecé a quitar, y entonces me enredé, no sé de qué manera, que entonces así como que iba a prender la luz porque aparte estaba oscuras, dije, no mamá, no mamá, toc, y me di con la... No, es que sí, ¿por qué hacen esas blusas así? Porque estaba yo así, y dije, no, 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 ¿qué está pasando? Voy a hacer prender la luz con el codo, y toc, me di con la jeta. Entonces me dio mucha risa, pero no me podía desenredar, entonces imagínate yo, así como, como sevillana, a oscuras y muerta de risa. Suena buenísimo. Y si la vimos en el periódico. Oigan, pero no, hay trajes de balas, la entendí. Pues era una broma. Luego te explicamos. El Insicti Pili está diciendo, es que hoy habla Kini. Uy, tú dices Kini. Easy. Insicti Pili. Ok. Ya sí dije. ¿Quién toca? A ver, se quedaron enredados dos amigos que jamás se imaginaron. El Chivo y el Chivo. ¿El Chivo y quién? ¿Chui y el Chivo? El Chivo y el Chivo. Yo Chui. No, yo como... Como que entre mis amigos hay regla de que no, entre nosotros no... O sea, de todos los amigos. ¿No se pisan las mangueras? Como que entre todos los amigos como que hay la regla de... Es una regla de bomberos. Ok. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Exactamente. Está bueno, está bueno. Exactamente. Así evitas conflictos, la amistad sigue, no podemos bajarle el novio a nadie porque es como código de cuates. Pues supuestamente existe ese código, ¿no? Usted tendría que... Pues debería de. Debería de, pero luego la gente se le olvida. Bueno, la gente con la que he dormido se ha quedado... ¿Qué? Se ha quejado de enredarme en la cobija y de estafarme toda la noche. Ay, sí, es horrible. O sea, ¿por qué se hacen así taquito? Usted obviamente... ¿Tú haces eso? Tú eres de la que estás taquito. Ay, qué esperación. Y entonces empiezo a hacer así como la cobija y luego doy unas patadas y... Sí, pues me reportan. Me pataleo muchísimo. Odio que me quiten la cobija. Odio. ¿Sabes qué pasa? También voy a decir... Y no me pongan violines, pero es que cuando llevas mucho tiempo durmiendo sola, pues ya haces tú. Me es madre. Baila. Yo soy muy feliz. Soy muy feliz durmiendo sola. Puedes ser angelitos y todo. Haces angelitos. Ay, sí, qué rico. Agarras la cobija, pones la almohada entre las patas. No se ronca nadie. Estamos hablando del día del qué. Ah, me... Ajá, ajá. Como diría, como diría Nalo, no me roben el contenido porque ahí les va. ¿Qué tan abiertas son? No, ese contenido es tuyo. Hablando del sexo opuesto. Tan abiertas como sea necesario. Como debe de ser. Muy bien, todo muy bien. Como veo, doy. Y es que fíjense, y anótenlo, eh, Marichó. Anótenlo. 26 de abril. Guárdenlo. Siempre recuérdenlo. Sí, siempre hay que guardarlo. 26 de abril, Día Internacional del Pene. ¿Ok? Ok. Ya, listo. Qué emoción. Pero... A ver, qué hijo, állelo. No, es que ni se empiecen a emocionar porque no es una fecha de erotismo. No. O bueno, cada quien, cada quien. Ajá. Pero más bien fue creada para generar conciencia sobre el sexo seguro, consensuados. En la fiesta se pone bueno porque pues toman sake, qué tal de rico es. O sea, ya está todo muy mal. Van a beber sake. Sake, el sake. Pues va junto con pedado. Beber la bebida sake. Y lanzan bolas. Y bolas. Lanzan bolas. Lanzan bolas de arroz. No que no tenía nada sexoso. Esto estamos celebrando la fertilidad. Por eso, pero sí está sexoso. Los partos saludables. Los partos saludables. O sea, sí es una gran celebración. Felicidades, pene. No. No, es una celebración bonita. ¡Ay! Más no tan erótica como pensé mis compañeras se iban a imaginar. Ahora, hay una cuestión científica y no estoy apuntando hacia nadie. ¿Tiene que ver con habas? No. Ah. Ya se te apareció el cano. El carajo. No. No, que... Los hombres orientales, especialmente los japoneses, cuentan con un pene bastante pequeño a comparación con otros hombres. ¡Canelo! Se supone. El canelo no es oriental. O sea, pero también eso tiene que ver... Es canelón. Porque dicen que la vagina de las mujeres orientales... También es más pequeñita. También es un poco más estrecha y que por eso el cuerpo es muy sabio. Y Diosito dijo, japonesitos, japonesitas... No, no, no. ¿Por qué así? Porque Diosito hacía sus figuras de... No creo. La silla. Yo no creo. No creo. El chiste es que 26 de abril, ya acuérdense siempre, Día del Pene, para celebrar la fertilidad, las relaciones sexuales... Cuéntenos, ¿cómo celebran ustedes al pene? Y así decía, ¿eh? Exacto, eso es lo importante. ¿Ok? Con un boño rojo. Sí, sí, Ani. Pueden festejar si quieren. Hoy voy a celebrar al pene roja. Así me lo imaginé. Después de mucha especulación, se confirmó que el billonario Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares. Una de las transacciones más costosas de la historia. Y todo esto comenzó hace un par de semanas, cuando compró solo un porcentaje de la empresa. Pero después de varios días de acuerdo, la sociedad que manejaba Twitter aceptó la oferta y de esta manera la red ahora pertenece al hombre más rico del mundo. Efectivamente. Del mundo. Por supuesto. Fíjate que sí. Elon publicó varios mensajes relacionados con su nueva compra y adelantó que muchas cosas van a cambiar, van a cambiar dentro de las políticas de Twitter. Una de ellas, adiós, sayonara a los bots. No, qué bueno. Los van a eliminar. Ay, ojalá. Sí, bye. Pero también se ha hablado sobre regulación de los comentarios que se hagan en este medio. Entonces, ¿creen que Elon Musk realmente compró esta red para hacer que sea más justa, para hacerla más digna? No, la compró porque es un negocio. No nos confundamos. Ahora, lo chistoso es que sí es un negocio, pero de todos los años que lleva Twitter existiendo, les costaba mucho trabajo monetizar con esos tweets. Era una parte del problema para los dueños. Pero ahora, desde hace un tiempo, Twitter sí se puso las pilas y creó estas conversaciones que puedes realizar con miles de usuarios y que por tú promover esas conversaciones vas generando dinero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que con la salida de los podcasts que todo mundo ve que es un gran éxito, Twitter dice, ah, pues, ¿por qué no hago yo mi podcast en vivo y con mis propios usuarios que ellos se peleen por ganar un dinero? Entonces, ellos mismos, cuando tienes ciertos seguidores, te recomiendan para que tú generes tus espacios y sea tu trabajo. Y entre más pláticas tengas y más público llames, te pueden dar propinas, puedes generar dinero. Entonces, supo invertir muy bien. Bueno, supieron darle la vuelta porque era una plataforma que ya también estaba yéndose muy para abajo para hacer solamente de noticias y ya no tanto de comentario social. Justamente. O sea, de todas las redes sociales era la que menos dinero generaba en cuanto a monetizar. Y de hecho, la gente hasta se pregunta, ¿por qué Elon Musk quiso comprarla y dio tanto dinero? Porque dio mucho más de lo que pedían, de hecho. Y luego no querían vendérselo a él. Entonces, ya el hate, están especulando que por qué lo habrá comprado, ya están criticándole el motivo de su compra y algunos hasta tienen como miedo de qué podrá hacer. Yo creo que es un emprendedor increíble, tendrá sus formas excéntricas. No, y no ha de dormir pensando, ay, los que no quisieron que lo compren. Y ha de decir, me vale, claro. Y así tuiteó. En cuanto lo compró, su primer tuit fue, moving on. O sea, ya, bueno, pasando al siguiente título, bye. Ahí, sí, pero es un tema que está ahorita sobre la mesa. Que también es peligroso, ¿no? Que una persona tan poderosa tenga el control absoluto de lo que se dice en una red, que es internacional, que es importante, porque también ahí está el debate, ¿qué tanto poder debe tener una persona con poder, el hombre más millonario del mundo o el más rico del planeta? ¿Qué tanto poder debe tener sobre la opinión que es externa en redes sociales? No, imagino que se van a filtrar cosas como incitar al odio, incitar a la violencia, ese tipo de cosas a las que puedes editar. O sea, que no... Porque sí, se puede escribir de todo, la verdad. Digo, hay al día 500 millones de tweets. O sea, también hay de todo y la gente se está expresando. Yo no entiendo el miedo contra Elon Musk. Aquí lo bueno es que lo que decía... ¡Ay! ¡Ay, mañana! Ya se fue. Ya se fue. Ya pasó. Lo bueno es lo que decía esta Marta, ¿no? Que sí es importante regular esta red social, porque si bien en su momento, por ejemplo, YouTube no tenía regulaciones, con el tiempo se hicieron y vimos casos ya de donde youtubers han sido citados en fiscalías e incluso metidos en prisión por las acciones que cometieron, por las palabras que se dijeron. Creo que también en Twitter es muy válido porque hay gente que detrás de un huevito, literal, de una imagen de un huevito, hace daño y lastima a personas. Por supuesto, claro. Pero bueno, ahora vamos a cambiar, vamos a poner muy de buenas a Mariana. Yo vengo muy nervioso porque... Tengo nervios, yo también. Yo tengo nervios, porque hoy voy a... Porque espérense. Sí, sí. ¿Quién llegó? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí, Mariana? ¿No te diste cuenta? No. ¡Es Lalo Carrillo! ¡Lalo, bienvenido! Ahora sí, con música y todo, vámonos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya! ¡Vaya ahí, bien fuerte! ¡Venga, venga, Marta, Mariana! ¡Venga, Marta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sensual, sensual! ¡Persinando el piso! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es todo! ¡Eso es para Mariana! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, que soy más alta! Ahora sí. ¿Qué vamos? ¿Vamos con más? No, ya ahora contigo con tu libro porque hace falta recomendación de libro, Mariana. ¡Sí, Marta! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz con Dylan y con eso! Mira, hay una edad complicada para los niños que tienen que hacer la transición entre libros para niños chiquitos y ya lectores, ¿no? Y entonces hay un público bien importante y aquí en la editorial El Naranjo, que es una de verdad una chulada, es una editorial preciosa, pública de Mónica Rodríguez con ilustraciones de Isidro Esquivel, este libro que se llama Bastián Bomb y el Cocodrilo Blanco. Pero resulta que esto se lleva a cabo en las favelas, como saben, son los cinturones de pobreza en Brasil y ahí hay mucha violencia, mucha violencia y los niños son muy afectados también por la violencia. Entonces, primero, ¿por qué lo colocan en la favela? Algo ahí interesante ahí. Y luego, ¿por qué Bastián tiene este sombrero? Él es un niño negro, pero tiene vitíligo, entonces se le ven las manchas, muy contrastante y por eso se acompleja y trae su sombrero todo el tiempo. Es un niño tímido, como oscuro y de pronto se encuentra con América, que América es una chica negra, albina. Entonces, ellos entienden porque le dicen, oye, pero tú estás preciosa y él le dice, pues tú también, ¿neta te gustó? Sí, claro que sí y América toca el saxofón. Entonces, a través de la música, a través de sufrir un episodio de violencia, porque los niños en las favelas sufren episodios de violencia, hay muchos niños que matan en las favelas, entonces se escapan de un episodio de violencia y van a buscar al cocodrilo blanco, que es otro ser con el que se identifican, que además ya la historia es como una metáfora de la página en blanco y cosas así, es buscar su identidad y necesitan a un tercero que se le parezca. Y además, yo creo, mi interpretación es que no sea humano, porque los humanos no los han tratado muy bien. Las ilustraciones son de verdad bellísimas. Y además, imagínense que te digan, tienes que ilustrar al niño negro con vitíligo y a la chica negra albina, pues tienes que tener como mucho talento y creatividad para poder hacer este libro. Así que, Sebastián Bomb y el cocodrilo blanco, una relación a través de la música y de la amistad. ¿Cómo la ven? ¡Santoja, santoja! ¡Buenísimo! Y aquí sigue la diversión. Vamos y venimos, no se tarden. También el grupo Spanglish está In The House y va a estar bueno. Oigan, nos acompaña un dueto, en formato dueto, es un grupo que es toda una sensación en internet. Están logrando colocarse como los favoritos del neoregional, una mezcla de música tradicional, tropical, electrónica. Yo les digo que hasta punk tienen y lanzaron ya seis sencillos, ahora se preparan para lanzar el disco Love Can't Stop. Y están con nosotros Lisette Martel y Alfredo Fernández de Spanglish. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Yo les digo, y ustedes saben que yo no miento a los invitados, yo cuando oigo algo que realmente me conmueve inmediatamente, se los digo porque ya se los había hecho para radio, fue algo muy impactante, digamos, a nivel musical y emocional, lo que me pasó con ustedes. Un poquito, ¿de dónde venías? Bueno, Mamá Pulpa fue una banda muy importante, que venía como más del escárregue, ¿y cómo es que se unen ustedes dos, Alfredo? Pues, como que cuando terminó, digamos, el ciclo de esa banda, que era mi banda de adolescente y todas las letras eran como muy... ¡Chistosas! Sí, chistosas y de humor y de relajo, pero de pronto ya a esta edad como que decían, no quiero seguir cantando eso. O sea, está bien si eres Mick Jagger y tocas Satisfaction a los 70, pero yo como que ya decía, espérate tantito. Y empecé a experimentar con música tradicional y le llamé a Liz porque Liz tiene un background muy importante de hacer música latina y eso, y como que se juntaron esas dos raíces, la raíz latinoamericana que te... Porque está de verdad, esta canción espectacular, escuchen por qué hay que escuchar estas letras y estas caracas. Y esta fue la primera canción que compusimos juntos, que yo llegué y le dije, te dejo esta música y ella hizo esta letra, así que ahí les va. Un, dos, tres, y... Coincide mi corazón con lo que tú dijiste ayer, esta noche ha sido larga pero ya va a amanecer, que está matando el concreto, voy al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Y ya viene, y ya viene la ola que va, y ya viene la ola señalando, va señalando, va señalando, de que no va a parar, que no va a parar jamás, y ya viene, y ya viene, y ya viene, que nos va a levantar, nos va a levantar, va a llevar, nos va, llevando, nos va, llevando a otro lugar. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Gracias! ¡Gracias por la música! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué bueno que no tenías nada que decir! ¡Sí! ¡Vamos y venimos después de este abrazo al corazón! ¡No se muevan, no se tarden! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Chulada! ¡Qué bonito Marte! ¡Estuvo muy lindo! ¡Ya nos vamos! ¡A dónde? ¡Muy bonita! ¡Pero mañana aquí estamos! ¡Gracias! ¡No me quedo! ¡No, mejor me voy! ¡Mañana aquí estás! ¡Es el viernes! ¡Gracias!